La gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa En el marco de la inauguración de la plazoleta principal del Palacio Gris, el gobernador Sigifredo Salazar dio informe de las inversiones en mejoras locativas en lo corrido de su administración. El mandatario destacó los más de 4 mil millones de pesos invertidos hasta el momento. La plazoleta de la gobernación que tenía problemas de filtraciones, las diferentes dependencias de la administración para que los servidores públicos en buenas condiciones laborales presten un buen servicio al pueblo rizaraldense. Los colaboradores de la administración departamental agradecieron al mandatario por invertir en obras que mejoran el clima laboral y facilita la labor de quienes trabajan a diario por el departamento. Excelente, es una muestra de todo lo que el señor gobernador, el doctor Sigifredo Salazar, ha hecho por mejorar las condiciones de trabajo de todos nosotros los que hacemos parte de esta administración. Con estas obras se demuestra que la administración de Rizaralda Verde y Emprendedora está comprometida con la conservación del patrimonio de todos los ciudadanos. Oportunidades de género para mejorar la calidad de vida de los pequeños caficultores de Dos Quebradas se están generando con la implementación de una plataforma de comercio integrada con la que se buscan nuevas relaciones comerciales entre Reino Unido y Rizaralda. Este proyecto cuenta con la financiación del Fondo de Prosperidad, que lidera la Embajada Británica en Colombia. De ciertos proyectos de agroindustria, todos los tienen en Rizaralda para café, para cafés especiales, uno es una plataforma, plataformas para que en el día a día los caficultores puedan vender, vender a los compradores internacionales el café a un mejor precio. Otro de los proyectos que lidera la Embajada Británica es el uso de sensores satelitales remotos para incrementar la producción y sostenibilidad del café. Aquí estamos trabajando varios proyectos, uno de esos es uno de la empresa de Farming Data, que va a trabajar con Asocafé Manantial y con otros socios de las regiones. Lo que ellos planean hacer aquí es una plataforma comercial donde van a subir sus productos y van a evitar unos intermediarios. La tecnología que va a aportar el Reino Unido es prácticamente la plataforma digital. Nosotros podemos estar en este proceso con el Reino Unido, gracias a que la gobernación de Rizaralda nos regaló un laboratorio para perfilar el café. Entonces actualmente nosotros perfilamos los cafés de la asociación, que son unos cafés especiales por encima de 82 puntos, gracias a que tenemos ese laboratorio que nos dio la gobernación de Rizaralda. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Rizaralda. ¡Suscríbete al canal!